Es Ben Velásquez, y actualmente represento al transporte aquí en la ciudad de Quetzaltenango y a nivel del departamento, en todas sus modalidades. ¿Qué es lo sobre esta reunión que se ha tenido acá con transportistas en Chile? Bueno, el día de hoy solo estoy trasladando la información de las reuniones que hemos tenido con las autoridades de gobierno el día martes 25 en la ciudad capital. En esa reunión, después de bastante tiempo de diálogo, el gobierno nos propuso el poder excluir de este acuerdo gubernativo a taxis y tuk-tuks, pero no solo somos nosotros, sino la verdad es que no estamos defendiendo únicamente nuestros intereses personales o de un denominado transporte, sino que estamos defendiendo también al pueblo de Guatemala, porque dentro de este acuerdo gubernativo están incluidos los pick-ups, están incluidos los camioncitos de carga menor a 3.5 toneladas, quienes son los que trasladan todo lo que son verduras, los productos agrícolas, fertilizantes, trasladan las mercaderías a los mercados y ellos también van a pagar este seguro. A la hora de pagar el seguro, automáticamente está llegando o cargándose a la canasta básica todos los productos que consumimos como población de Guatemala. ¿En esta reunión se han definido otras acciones o básicamente fue la reunión informativa con sus compañeros? Bueno, nuestra postura no solo a nivel Quetzaltenango, sino a nivel nacional, es que si el gobierno no resuelve nuestra petición, pues nuevamente vamos a ir a paro nacional. Nosotros con el gobierno se nos pidió a través de propuestas que ellos hicieron concretas, que también colaboráramos abriendo las carreteras para que hubiera libertad de locomoción y que la economía de Guatemala no siguiera sufriendo. Nosotros lo hicimos inmediatamente al llegar a ciertos acuerdos, se liberaron las carreteras, puesto que como se había pronunciado anteriormente, la manifestación iba a ser por tiempo indefinido. Más sin embargo, nosotros en muestra de buena voluntad de querer que las cosas se solucionen sin tener que afectar a toda la población, abrimos las carreteras. Pero si el gobierno no quiere solucionar esto sin tener que llegar a medidas de hecho, creo que todos a nivel nacional están en la misma sintonía de que volveremos a las carreteras y esta vez será hasta que el gobierno derogue definitivamente ese acuerdo gubernativo. ¿Cuánto tiempo le van a dar al gobierno para que se tome una decisión? Ellos se nos pidieron 24 horas para resolver, ya llevamos más y aún no estamos llegando a medidas de hecho. Pero calculamos que en una semana, si el gobierno no responde, vamos a tener que tomar nuevamente las carreteras. ¿Estás cambiando completamente la derogación entonces? No, ya hicimos una propuesta. No, ya hicimos una propuesta.